¿Quiere escuchar las mamitas? ¿Quiere escuchar las mamitas? La mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba. ¿Quiere, piñata? ¡Ay, está la mamita muy bien! Mejor quiero tener un esposo nuevo, le salen a la cuenta. Muy bien, ¿qué dice entonces? Sí, 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 sí. A ver, la prenda, la prenda. Y la paga, la prenda, la prenda, la prenda. Y un grito a las mujeres. Y un grito a los marones. Y un grito a las mamitas. Y un grito a los patitos. Y un grito a las palmas. Y un grito a las palmas, arriba, la palma está arriba. Palma, palma, palma. Y un grito a las palmas. 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 Loca. ¡Muy bien! Aquí está el peluche. Te voy a comprar un chimponcito para Eduardo. Hasta que se va a dar con mucho cariño. Ahí está mi regalo de mi padre. ¡Qué mentiros! ¿Tú me enseñas a mentir, ya? ¡Muy bien! Palma, 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 palma. Palma, palma, palma. Palma, 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 palma. No, 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 no. ¡Me dárme, palma! Y un grito a las palmas. Y un grito a las palmas. ¡Las palmas! ¡Viva! 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 ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todos los niños recogiendo. ¡Qué bonito! Gracias a todas las mamitas que están inscritos en participar con nosotros para poder realizar.